Uy, todo empezó ese lunes. El lunes, como todos los días, fui al instituto. Fui a mi clase y llegamos todos a las 8 y 5 como siempre. Mi mejor amigo Eric Blogger llegó a las 8 y 10 porque iba más lejos del instituto. Nos tocaba con la profesora de matemáticas a primera hora, pero no vino. No sabía por qué no había venido, no dijo nada el viernes. A lo mejor estaba mala. Era una pena porque era mi profesora favorita y mi mejor amigo. Hasta que vino de repente el director y nos dijo que la profesora de matemáticas había sido sobreestada. No sabían quién había sido, pero el mejor amigo y yo queríamos averiguarlo. ¿Quién haya sido la mala persona que había hecho eso en la nuestra profe? Cuando acabó la clase, Eric encontró un papel que ponía. Si quieres saber dónde está vuestra profesora, venid a la aula y en música. Fíos para allí. Corriendo, de repente aparecieron unas escaleras para abajo. Eric y yo bajamos de repente, encontramos un cartel, en el cartel ponía Superar estos tres minijuegos y recuperaréis a vuestra profesora de matemáticas. El primer minijuego era hacer una operación con números naturales. La operación era 10 multiplicado por 25 más 13. A mí se me daba bastante mal hacer esto, pero a mi amigo Eric se le daba muy bien. Dijo el resultado en alto y gritó, ¡380! Era la respuesta correcta. Pasamos al siguiente minijuego. Era tir con arco. A eso Eric no se le daba muy bien, pero a mí se me daba medianamente bien. Le tenía que dar al medio. 3, 2, 1 y ¡pum! Le di justo en el centro. En la tercera prueba de repente empezamos a escuchar, gritar, a gritar. De repente me desperté. Era una pesadilla. No sabía que haya pasado, pero todo estaba bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!